hola nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo una previa del gran premio de españa 2015 de fórmula 1 bueno como ustedes saben esta semana o sea este fin de semana el domingo 10 de mayo se disputa el gran premio de españa y como sabemos se disputa como casi siempre lo ha sido en el gran premio en el en el circuito de barcelona en el circuito de cataluña en montmeló en la ciudad de barcelona y como sabemos además como sabemos el gran premio de españa cumple 25 años desde que se corrió por primera vez en el circuito de cataluña es decir en barcelona y bueno recordemos que hubieron 12 dos victorias españolas solamente en el gran premio de españa como sabemos yo espero una buena lucha entre los ferrari y los mercedes entre los ferrari de sebastián fetel y kimmy raikkonen y entre los y entre los mercedes del actual campeón del mundo luis hamilton y del germano finés nico rosberg aunque será muy difícil para fernando alonso lograr una lograr una victoria en aquí en este gran premio de españa debido a que tiene un auto muy que no tiene mucho desarrollo y bueno espero que sea una muy interesante carrera así que espero que esta carrera sea como dije ya muy interesante y muy emocionante además recordemos que el mismo fin de semana de la forma de este gran premio de españa es también la fórmula es que se corre en el epics que se corre el epics de mónaco donde donde también comenzará en europa y bueno voy a hacer una previa también del epics de mónaco de la fórmula es y bueno eso fue todo no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao